Me gusta el color que tiene la mañana, colar el primer traguito de café, sentir en mi piel el aroma de la playa que entra por mi ventana en un nuevo amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Es domingo en la mañana, sé que la gente está acá, Sisto Portales, Nelson. Yo sé que es domingo en la mañana, Sisto y la gente quiere dormir. Pero imagina, hay gente en Europa que ahora se está levantando, son las dos del día para ellos. Buenos días, Eduardo Uyulquiza, Nelson, Sisto Portales, Monchito, hermano presente, ¿qué hora es allá, Monchito? ¿Las doce o la una? Cepero, échale maestro, buenos días, buenos días, MM, buenos días. MM, ¿en qué lugar tú estás? Hola, tú estás, tú estás en los Balcanes, me dijiste, ¿no? Fuiste tú. J.C.Pero, una y treinta y cinco exactamente, una trece y treinta, exacto. Buenos días. Saludos maestro, su directa de anoche me gustó. Rosa, la cubana, Lijay, Florida. Ah, Lijay, Florida. No, voy a hacer una directa de una hora, media hora y ahí me voy a trabajar y vendré como a las dos de la tarde. Y por la tarde voy a estar un rato con la gente de la Florida y eso que es más o menos la hora de ellos. Y de ahí me prepararé para la directa de la noche con Juli, que tengo que ver, tengo un compromiso con Juli hoy y un encuentro. Es que la directa de anoche es algo que es sensato, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Anoche estaba con Asma y no vi la directa, la vi luego, buenos días. ¿Tú eres cubano, Sara? Monchito, ¿tú eres el que está con Asma? Sí, ya acabo de tomar café ahora mismo. Un momento. Acabo de tomar café ahora mismo. Ahora mismo hice, mira, mira. Ahora mismo tomé, ahí lo hice con leña. A mí me gusta la leña, más rico. ¿Quién fue el que me puso que estaba con Asma ahí? Monchito. Buenos días, Mildred, la gente que nada. Monchi, sí. Monchi. ¿Tú eres cubano, me dijiste Monchito o no? ¿O tú eres español? Monchito, lo mejor que hay en este mundo para curar el asma es el aceite, la manteca de majá. Aquí en Honduras había un señor que tenía un asma enorme y yo mandé a buscar aceite de majá Santa María en Cuba o de majá burro o de juguito galano, cualquier cosa. El majá que es de Cuba. Tú coges el majá, generalmente no deberías matar un majá Santa María porque está en extinción, pero más bien un majá burro que es un majá que se da en los potreros, que es larguito así, es igual. Lo coges, lo pones a freír sin grasa ninguna y cuando él suelte la grasa, te frotas el pecho con la manteca de majá y en un mes no tienes asma. Se te acaba para siempre el asma. Nosotros éramos asmáticos cuando chiquitos todos los muchachos porque en aquella lluvia, en aquellos pantanales nacimos alérgicos a la humedad y aquella era terrible. Y abuela Caridad con aceite, con manteca de majá le curaba el asma a todo el mundo. El único remedio que hay para el asma en este mundo es la manteca de majá. Todavía mi madre cura a la gente en mi pueblo con manteca de majá. Eso es lo único que cura el asma en este mundo. Yo recuerdo que le mandé a buscar a este señor de aquí, un hombre que había pasado toda la vida con asma. Le traje la manteca de majá, lo coge la cucharita. Eso un majá da como media libra de manteca. Coge la cucharita y la pones calentica, que ella esté caliente y te la frotas aquí en el pecho. Contra eso no hay nada. Lo único que cura el asma en este mundo es la manteca de majá. Ahí no hay terapia ni hay nada. Pregunta para que tú veas. No, no, eso es lo mejor, eso es lo mejor que hay en el mundo. Con eso no hay nada. Lo mejor que hay para el asma es la manteca de majá. No hay nada en este mundo. Porque el problema es que la gente de antes, como no tenía dinero para ir a la farmacia, usaba la medicina tradicional. Y eso viene desde que el hombre empezó en la prehistoria humana buscando cómo curarse las enfermedades. Buenos días, señor. Ciclopedia Cuba de Mediciones se le quiere. Gamuzzi Pototo. Buenos días, Monchi. Buenos días. Me recordó a mi abuela. No, 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 eso es lo mejor que hay. Igual que la miel de guira. Abuela Caridad tenía una tinaja de miel de guira. Mi abuela cogía la miel de guira y le pilaba adentro orégano. Buenos días a la gente de Ocala, Florida. Le pilaba orégano adentro, mi abuela. Entonces cogía y hacía la miel y le tiraba a la miel de guira un vasito de aguardiente coronilla de aquel que había y le metía adentro un pomo de hígado de bacalao y le echaba un poquito de miel de abeja. Y todas las mañanas era la tonga de primito aquella por la mañana. Abran la boca. Una cucharada para cada uno. Tí, 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 tí. 27 cucharadas casi diarias. Rin, ran, rin, ran, rin, ran. Jamás, nunca en la vida ni catarro, ni no, 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 ni pa' qué, ni pa' qué. Lo mejor que hay para las enfermedades pulmonares es la miel de guira. Olvídate de eso. El aceite de hígado de bacalao para reforzar el sistema. ¿Y tú sabes de dónde sacaba ella el aceite de hígado de bacalao? Ella cogía los pescados del río, los hervía. Con leña en el patio. Y le sacaba todo el aceite de arriba y lo ponía al sol y al sereno 11 días. Porque la luna, los viejos de antes, todas las cosas que hacían, lo hacían con la luna. Abuelo, cuando iba a sembrar el maíz, ponía a todos los primos a desgranar una palangana grande de maíz así. Y la ponía todas las noches al sereno hasta el amanecer. Y la volvía a esconder por el sol y la sacaba 11 días. Y el día 11 le echaba un poco de ceniza. Y la tapaba con ceniza. Y después la revolvía con la ceniza y la sacaba y le echaba una rociadita de agua. Y cuando la tiraba en el surco, a los dos días la mata estaba así con un tallo gordo así. ¿Por qué? Porque los ciclos de la luna son los que tienen que ver con la germinación de las plantas en esta tierra. Eso lo sabían los viejos de antes. Igual que la yuca. La yuca, en mi casa abuelo cogía la yuca y cogía todos los cangres de yuca que los iba sacando. Él no cortaba el cangre. Él cogía, lo arrancaba, no dejaba que el cangre durmiera acostado en el suelo esa noche. Aunque fuera a la una de la mañana, aunque fuera a la una de la mañana, él cogía y cargaba las carretas de bueyes y las llevaba debajo de un algarrobo que había allá en el patio de la casa. Y las acomodaba así como si fueran palos. Y ahí las ponía para que él fuera botando la hoja sola. Y entonces por las tardes le tiraba cubos de agua en el tronco. Y ahí tenía la semilla de yuca de un año para otro. Cuando llegaba el tiempo de sembrar la yuca, que rompían las lluvias, él se sentaba debajo del árbol y empezaba a picar los trocitos. Nunca los picaba. Nunca cortaba la yuca. La yuca no se puede cortar así. Él la cortaba diagonal. Y mi abuelo no sembraba la yuca como la sembran. Mi abuelo sembraba la yuca como los indios. Él cogía la yuca. Te voy a decir cómo abuelo sembraba la yuca. Abuelo cogía y recogía. Se iba para los ríos con los muchachos y traía una carreta de hoja verde. Y preparaba ceniza. Iba donde quemaba el ladrillo y preparaba la ceniza. Mira cómo los viejos de antes sembraban. Entonces, araba la tierra y después cogía la huataca y hacía como unas cacimbas como los indios. Y ahí metía las hojas verdes esas. Le tiraba una capita de tierra, cogía el cangre yuca y lo enterraba hasta aquí hasta la mitad. Él más o menos los cortaba de este tamaño. De aquí a aquí. Lo enterraba hasta la mitad. Y le tiraba un poquito de ceniza arriba para que el gusano no la pudiera o si llovía la lluvia no lo pudiera. Y esperaba, lo sembraba de nueva pamenguante para que echara raíces. Si lo sembraba al revés, echaba raíces pero no paría. De nueva pamenguante. Cuando se estaba acabando la luna para que cogieran los dos ciclos de luna. Para que enraizara. Y cuando ya la luna, el tallito empezaba a echar retoñitos. Entonces venía y lo tapaba completo otra vez. Le hacía una capa de tierra arriba. Y lo dejaba. Y donde quiera que caía la tierra había embrones. Salían los ramilletes de yuca. Y a los seis meses. ¿Qué era que se sacaba el yucal? Porque el yucal empieza a botar la hoja. Se va poniendo amarilla. Cuando la yuca está botando la hoja. Que tú le tocas el tallo arriba. Que está blandito. Ya la yuca está. Íbamos a la tierra aquella. Y tú veías aquellas lomas partidas. Cuando sacabas aquellos cangres de yuca. 25, 30 libras. 40 libras un cangue yuca. Mi abuelo sembraba 2 o 3 mil más de yuca. Y cogía. Cientos de quintales de yuca. Por esa técnica. Que era la que usaban los indios en Cuba. Pero vinieron los comunistas. Y cuando en Cuba no había comunistas. Ni fidelistas. Ni ingenieros agrónomos. Ni cooperativas. Ni sindicatos. Ni CTC. Los indios de Cuba ya sembraban la yuca. Y la yuca era oriunda de Cuba. Y la sembraban con esa técnica. Que sembraba el abuelo Bartolo. Y los viejos de antes. Que sembraban así. Por eso había tanta yuca. Ahora llegaron los comunistas. Cortaron la yuca como quiera. Llevaron para las escuelas del campo. Un pisoteo enorme en el suelo. La vejiguera aquella. Pisoteando todos aquellos campos. Regando yuca como fuera. En cualquier ciclo de luna. Lo de los comunistas era cumplir el plan de siembra. 30 caballerías sembradas. 30 caballerías. Sembraban la yuca. No cogían un palo yuca. Por eso el comunismo no tiene nada. Acabaron con todo, mijo. Por eso no hay nada, mijo. Voy a llegar. Yo me acuerdo, vi un documental. Llegó un ingenierito de La Habana. Un muchacho de La Habana. Que había nacido en el Vedado. A una zona de allá de Guantanamo. El Valle Cajorí. A enseñarle a unos guajiros que todavía. Que era. El mejor momento. Para sembrar. Dándole órdenes a aquella gente. De cómo sembrar yuca. ¿Tú te imaginas? Enseñarle a aquellos guajiros cómo sembrar yuca. Por eso no cogieron nada. Es una peliuca que se llamaba. Se llamaba. En busca de un sueño o algo así. Que fueron. Los prepararon. Y fueron para allá. Y no cogían ni una yuca. Enseñarle a los campesinos a sembrar. Imposible. Por eso es que no hay nada. No hay nada. Joel. Saludos. Maceo. No, yo recuerdo mi abuelo. Las castañuelas no, las cabañuelas. Castañuelas no, cabañuelas. Se llamaban cabañuelas. Estaba cerca. No, mi abuelo miraba en febrero. Para la zona del mar. Se paraba y miraba al cielo. Y decía. Este año. No va a llover nada. Y la gente empezaba. Y él decía, no va a llover. Y la gente empezaba y él decía, no va a llover. Y todo el mundo iba a la casa para ver si Bartolo iba a sembrar maíz. Y Bartolo no sembraba maíz. Y la gente se volvía loco y decía. Oye. No va a llover porque Bartolo no sembró maíz. Y el 21 de marzo. Ni una gota de agua. Y cuando él salía y miraba al cielo. Y veía que se ponían unas cintas violáceas allá. Pegadas al mar. Decía. Este año rompe la primavera cuando tiene que romper. Se levantaba por la mañana. Cogía una botella guardiente. Mataba una polluela. Cogía un racimo de plato. Nacía una buena sopa. Y cogía a todos los muchachos. Ya tenía la tierra surcana. Más era cruzarla. O sea. Cruzar. Más era pasar el surco. Y sembraba. Un rollo de cordeles de maíz. Y la gente decía. Pero Bartolo, usted está loco. Si no hay agua. Dice. Cállase la boca. Usted no sabe nada. Se sentaba por la tarde. Se comía su sopa. Se tomaba su botella de aguardiente. Cogía aquel tabaco que él sembraba. Y torcía un tabacón criollo. De aquellos. Sanos. Sin pesticidas. Sin nada. Porque no había ni gusano. Ni nada. No caía nada. Y se sentaba en el taburete. A la caída de la tarde. Debajo de un. De un corredor que tenía el desin. Un patio aquel pelado con tierra. Que abuela lo. Le pasaba la escoba. Y aquello parecía que estaba. Parecía que lo habían hecho de cemento. De lo limpio que eran esos viejos. Qué gente aquella. Se acabó. Acabaron con todo. Queda mi madre. Y cuatro o seis viejitas por ahí. Y viejos de aquello. De vergüenza. Ya no queda nadie. Arrasaron con el país. Hicieron talco. Hicieron polvo. Y se paraba. Y cayendo la tarde. Ya tú sentías el olor a tierra mojado. ¿Por qué? Porque se concentraba el nitrógeno en el suelo. Y hace el contacto con el suelo. El óxido de hierro. Ese olor que tú sientes en la tierra. Antes de que llueva. Es que la presión atmosférica. El nitrógeno se concentra en la atmósfera. Y hace contacto con el hierro que está en el suelo. Y es ese olor. Y empezaba el hombre. Las primeras goticas. Ta, 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 ta. Y en un segundo rompía un palo de agua. Y se metía dos horas lloviendo sin parar. Esa gente eran unos campeones. Esa gente se sabía. Claro, chico. Mira. Vamos a aprovechar la mañana para hablar de estos temas. Porque. En mi casa. Mi abuelo tenía un platanal. De plátano burro. Plátano criollo. Que era para romper el viento. Para cuidar los otros platanales. Mira cómo lo hacía. Él tenía. El mangal. En un solo lado. Él decía que el mango y el aguacate. No pueden estar juntos. Y es verdad. En mi casa. Había una mata de aguacate. Y una de mango juntos. El año que paría el aguacate. El mango no paría. Y el año que paría. El aguacate no paría el mango. Y te voy a explicar por qué. Es que la abeja. La abeja es selectiva. La gente está equivocada. La abeja no liba en cualquier flor. Entonces la polinización. Generalmente la hacen las abejas. O las hormigas. O los insectos. Entonces. Cuando hay una mata de mango y una de aguacate juntas. A la abeja le gusta la flor del mango. Entonces la única manera que tiene la abeja. Para llegar a una mata de aguacate. Y que esté sola. Y libarla. Es porque como tiene hambre. La única que hay es esa. Pero si se encuentra tres matas de mango. Y una de aguacate. Ella va a ir a la mata de aguacate. Porque le gusta más. Es más dulce. La miel del aguacate. Es amarga. Más amargona. La hoja del aguacate es más amarga. El mango es más dulce. Por eso. Cuando llega. El invierno. Se hace la flor de campanilla. Porque tú. Tú chupas la campanilla y es dulce. Yo recuerdo que aquellos. Piñales de ratón de mi pueblo. La vida del campo es una belleza. Tú te levantabas por la mañana. Y veías aquella cantidad de animales. En el patio. Y los perros se levantaban con una alegría. Muchachos. Una maravilla la vida. Entonces tú mirabas aquellas colmenas. Llenas allá. Y empezaba la castra de las colmenas. Y sacaban aquellos tarros de miel. En un tanque. Una miel de campanilla. Con aquellos panales blanquitos. Así lindos. Sin contaminación. Sin ningún químico. Sin ningún pesticida. Y aquellos campos de campanilla. Y tú corrías por aquellos potreros de mañana. Con aquellos pies. Yo me acuerdo que era sacar la leche para allá. Que venía un carro a recogerla. Mi abuelo sacaba dos lecheras diarias de leche así. Una barbaridad. Acabaron. Yo recuerdo que. En un pueblo donde vivía un amigo mío. Había una escuela al campo. Y nosotros. Nos íbamos por la mañana. A una poza que había por allá. Temprano. Y desde que tú entras. Fíjate si había acoso en Cuba. Lo acabaron todo. Todo. Todo lo acabado. De aquellos guajiros que venían de antes de la revolución. Y cuando tú doblabas. Una loma. Que no voy a decir el nombre. Para que no me ubiquen por ahí. Ya tú veías. Desde la misma esquina. Los campesinos habían sacado el día antes. Porque pasaban los carros de acopio a recoger. Porque la finca estaba para adentro. Y había unos canarrés de agua. Que no se podía sacar. Entonces. Los carros venían con los estibadores afuera. Le ponían. Ya la pesa de acopio. Venía ahí a la calle. Lo pesaban. Y ahí le ponían el peso de cada carga. Unas romanas grandes que traían. Los carros de acopio. Y luego venían los estibadores y se los llevaban. Frente a cada casa. De cada guajiro. Había una tonga de comida. Más alta. Que un edificio de dos plantas de La Habana. Eso de cuadra a cuadra. Yo recuerdo. Que eran cientos de miles de cajas de guayaba. De naranja. De plátano. De manzano. De dátil. De yonzo. Había ñame. Piña. El olor a piña te volvía loco. La leche ahí afuera. Plátano. Burro no. Eso no se comía en Cuba. Y la calabaza que había. Era calabaza pescuezúa. Porque la calabaza de ese puerco. El guajiro la sembraba para los puercos. Yucas. Por miles de quintales. De aquella yuca blanca que había en Cuba. Y una yuca negra. Que tú le metías el machete. Y le hacía. Y abría de una sola cáscara. Acabaron con todo. Destruyeron todo. Ni pa' qué. Acabaron con todo. Ahí mismo dejaban los puercos. Amarrados los puercos. En cuatro o seis puercos. Los carnelos. Los dejaban ahí abajo. De una sombra que le hacían una mampana de hoja de plátano. Y ahí se quedaban los puercos hasta que pasaban. Y nadie se robaba un puerco. Ya los puercos estaban pesados. Tenían en las cuatro amarras con la manila. Tenía el peso del puerco. Y se lo llevaban todo. Acabaron con todo. Con todo acabaron. No dejaron nada. Y aquel camino tenía seis kilómetros. Y era a ambos lados lleno de cientos de cajas. De todo tipo de productos agrícolas para acá. En los días en que estaba el mercado campesino. En los días en que el campesino producía. Y se esforzaba por producir más. Porque le permitían vender el excedente en el mercado libre campesino. Entonces por eso había esa producción. Porque el campesino se esforzaba. Para que no le quitaran lo otro. Entonces con lo que le sobraba. Si el plan de venta a copia eran diez quintales. Él decía bueno me voy a forzar para coger treinta. Diez para mí. Diez para el gobierno. Y diez para yo vender el mercado campesino. Y todos los guajinos tenían motos y carros y camiones. Y habían comprado todos los electrodomésticos de la casa. Y muchos tenían casas en la ciudad y en el campo. Y otros hasta en las playas. Pero acabaron con todo. Se reunió con el tipo y le dijo que no. Que eso era hacerse rico. Que era un abuso. Vendieron una capa de ajo a un peso. Que ellos la vendían a veinte kilos. Acabaron con todo. Oiga usted cogía el tren de La Habana. Yo me acuerdo que mi pasión era ir a La Habana en el tren. Mamá me decía. Nos vamos en ómnibus nacionales. Valía doce, trece, catorce. Quince pesos un viaje de Santiago de Cuba a La Habana. Como quince pesos. Siete, ocho pesos el centro para allá a La Habana. Era barato. Diez pesos de Camagüe a La Habana. Y mamá nos decía todo. Nos vamos en guagua. Dice, no, no, no. Nos vamos en el tren. Y dice, ay, pero el tren es más lento. Dice, no, no. Pero es para mirar por las ventanitas. Y mi mamá nos llevaba a todos los muchachos a La Habana. En las vacaciones. Tenía mi mamá dinero. Y nos sentábamos en el tren. Ella compraba todos los asientos en el tren regular. Porque nosotros podíamos viajar en el especial que venía a Habana-Santiago. Pero el viaje del especial era por la noche. A nosotros no nos gustaba. Aunque el viaje durara más, era de día para verlo. Entonces, nos subíamos en el tren. Una piara de muchachos por aquí. Cuatro, cinco hermanos. Y mi mamá. Y mi mamá hacía el viaje en el tren vendiendo cosas en el tren. Mi mamá se montaba en el tren y vendía de todo. Mi mamá llegaba, llevaba al tren chicharrita y plátano. Tableticas de maní. Cucuruchos de maní. Y ahí en el tren, mientras el viaje duraba, mi mamá le sacaba 500 pesos al viaje. Mi mamá era una campeona. Bueno, es una campeona. Está viva todavía. Y nosotros íbamos mirando el tren. Óyeme. No había un gajo de marabú. Ni una salsa. Ni una mata de aroma. Ni un algarrobío blanco en la línea. Habían dos ramales y el ramal central. Aquellas estaciones de ferrocarril eran una maravilla. El tren paraba en aquellas estaciones. Y venían aquellos carros con aquellas perromosas vestidas lindas que parecían azafatas de aviones. Y llegaban al tren y metían una clase carga de refresco, bocaditos, latas de taoro, confituras de otro tipo, helado, paletiquelado. La madre del diablo. Acabaron con todo. Lo destruyeron todo. Debieron crear un aparato productivo paralelo al del gobierno. Para que el país no pasara lo que está pasando hoy. Han tenido treinta y tantos años. Treinta y pico de años. Desde la debacle del periodo especial y no resuelven nada. Hay una crisis de gasolina en el país de dos semanas. El otro día, hace unos meses, se perdió el petróleo, el diésel. Y ya la gente quería cambiar para gasolina porque la gasolina no escaseaba porque el diésel estaba perdido. No, ahora se perdió la gasolina. Es una locura total. No hayan cómo arreglar los problemas del país. Y dice el tipo en la televisión que ellos no saben cómo van a salir de esa situación. Metiendo la mentira de que es una coyuntura mundial, que los países que les suministran combustible están pasando, tienen problemas energéticos. ¡Mentira! El problema es que los quieren todos regalados, que no tienen con qué comprar ni con qué pagar. No tienen con qué comprar nada. Ellos están en bancarrota total. Yo se los dije a ustedes, ellos no se recuperan nunca más de esto. Ellos no se recuperan. El sistema económicamente, socialmente, espiritualmente y políticamente llegó a su fin. Lo que pasa es que la tiranía no se desploma porque la mantiene en el poder la fidelidad de las Fuerzas Armadas. Pero hay que ver hasta dónde va a durar esa fidelidad. Hay que ver. Porque hay una nueva generación de oficiales que asumirán los mandos a la muerte de Raúl. Y ahí se va a formar el Titiriguandó. Ellos están tumbados completamente. Ellos no aguantan otra rebelión en las calles. No aguantan otra rebelión. Y ellos están, ellos están cagados. Ellos saben que otra rebelión en las calles es el fin de ellos. Pero una rebelión en las calles es que se quede en las calles. Y luego, el temor más grande de ellos no es una rebelión y soportar la crisis de hoy. El miedo de ellos es 2024 porque si Trump llega al poder, Trump va a revertir todo tipo de flexibilización de lo que Biden le cedió. Si Trump llega al poder ahora, va a coger y le va a quitar los viajes, le va a quitar las remesas, le va a quitar la reentauración de la Western Union. Le va a quitar la transferencia de MLC para la tarjeta esa. Le va a reducir las recargas de teléfono. Y les va a meter 400 medidas más porque ese blanco viene encabronado. Ese blanco viene encabronado porque le robaron las elecciones. Y ese blanco le tiene un odio al comunismo que eso no tiene nombre. El 2024, si Trump llega, los va a cepillar pero cepillado. Un saludo a la gente de Canarias. No, no creo que cualquier republicano. Fíjate si la gente no tiene visión política. Que Ron de Santi tiene más posibilidades de ser presidente en el futuro, siendo compañera de fórmula a la vicepresidencia con Trump, que intentando ganar la nominación republicana en contra de Trump. Fíjate dónde está la visión política. Mira la ceguera política. Ellos, metidos dentro de la pasión de la política, no ven lo que está pasando. Pero, ya Trump tiene una historia marcada en este país. Y el pueblo americano siempre ha querido, el pueblo americano siempre ha querido que lo gobierne un hombre guapo, un pistolero. El pueblo americano no quiere que un hombre de vilón y blandengón gobierne en los Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene siempre en el alma de su pueblo, la sociedad americana ha sido criada para seguir un superhéroe, un Batman, un Superman, una mujer maravilla, un Capitán Planeta, un soldado, un super soldado, un vaquero del oeste, un tipo guapo, como Eastwood, el hombre de la mule, el pistolero famoso, como Reagan, un pistolero, el tipo que saca el vil y el niño. Eso es lo que le gusta al pueblo americano, porque está en la genética de su cultura y educación. Y Trump es el vil y el niño. El pueblo americano piensa como imperio, exacto, esa es la palabra. De Santi, si se hace compañero de fórmula de Trump, va, el pueblo americano lo va a entender como un acto de patriotismo. Y ahí va a garantizar la Casa Blanca cuando Trump vaya al último mandato, porque ya a Trump le queda un solo mandato y no puede ser más presidio. Y de Santi es un hombre joven todavía. Ahora, si empieza a competir contra Trump, va a perder la nominación de la candidatura republicana y cuando Trump venga no va a tener posibilidad en las próximas elecciones, porque generalmente, por mala y nefasta que haya sido la política de un gobierno, es muy difícil que un presidente pierda las elecciones a un segundo periodo. Muy difícil. Y esa visión política parece que le falta a él. Si él se paga contra Trump, va a perder la nominación y va a perder la oportunidad de estar al lado de Trump para que el pueblo vea en eso un acto de patriotismo y le garantice la Casa Blanca en la fórmula de la vicepresidencia, como pasó con Bush. Padre, fue el vicepresidente de Reagan y cuando Reagan terminó, vino con 12 años. O sea, gobernó el Partido Republicano 8 con Reagan y 4 con Bush. Una falta de visión política enorme. Y eso es lo que le va a pasar a ellos. Si Trump viene, es el fin de ellos. No han buscado soluciones a nada. Están esperando el abarcalabra. Fíjate a dónde ha llegado la sociedad cubana en su conjunto, políticamente. Que el gobierno de Cuba está así, mira, como un hombre privado. Como el gallo que le meten un pasador y le dan una vena y se queda privado esperando que lo maten. Así están los comunistas. Ellos no saben ni para dónde van a coger. Ellos no saben ni para dónde van a coger. Ellos no saben ni lo que van a hacer. No te engañes. El gobierno de la República de Cuba no sabe ni qué va a hacer. Porque no tienen ni qué hacer. Porque tienen en la mesa una montaña de problemas que van desde la Habana que está ya tapada de basura, la Habana tapada de basura completa, hasta todas las deudas que tienen por el mundo. son un millón de más de problemas y problemas de primerísimo orden. No vaya a creer que son problemitas y problemones. Problemas de primerísimo orden. El primer problema que tienen es que no tienen plata para que les funcione el gobierno. Por eso es que tienen esa debacle, esa locura. Entonces, ¿qué hago? Compro gasolina para mover el transporte y si compro para los carros, entonces no tengo para los que llevan diésel. ¿Qué compro, gasolina o diésel? Bueno, si compro gasolina y compro diésel, ¿cómo compro fuel oil para generar corriente? Porque no tengo combustible tampoco para la corriente. Pero bueno, si compro gasolina, diésel, fuel oil, entonces, ¿cómo pago el arriendo de las plantas que están, las patanas de las termoeléctricas que venían de Turquía? Y si pago todo eso, entonces, ¿cuándo arreglo las termoeléctricas que las tengo rotas? Y si hago eso, ¿cómo saco reales para la canasta base? ¿Y de dónde saco plata para pagar los intereses de la deuda? ¿Y con qué pago los fletes a las navilleras que me traen el combustible y los alimentos? ¿Y de dónde saco para comprar insumos para la industria eléctrica? Alternadores, transformadores, estaciones centrales de energía, motores para los grupos electrógenos, ¿de dónde saco ropa, zapatos, insumos para la agricultura, transporte? No tienen nada, están hechos talco. Están hechos talco. ¿Cómo saco para las viviendas? ¿Cómo le pago a la cherry lo que le debo? ¿Cómo le pago el dinero a las compañías de hoteles que están invirtiendo? Talco. Talco, talco, talco. El presidente americano puede gobernar dos periodos, junto o separado, ocho años en total. Están hechos polvo. Ahí no hay ninguna posibilidad. Exacto. Entonces, con las igueras por el mundo, ¿me puede echar una pesetica aquí, por favor? Que nos estamos muriendo de hambre, que estamos bloqueados. Que las 224 medidas de Trump, que la resistencia heroica, que el país que ha escrito la página más gloriosa del mundo, que somos un faro de luz, que mandamos médicos mientras ellos bandan los bombarderos de la muerte. ¡Ay! Que la brigada Antonio Maceo, que el grupo de Soledad por Cuba, que la hermandad entre la ciudad de Galicia hermanada con Santa Clara. ¡Ay! Porque ahora sigue el foro de San Pablo y porque el ALBA y la lucha de los pueblos. Y la Ñangara, ¿qué volá? ¿Y la Ñangara? La Ñangareta, ¿dónde está? Entonces, dice Marrero ayer, antes de ayer, a pesar de las 64 medidas, no funcionan, no han dado resultados y no hay comida en el plato de la mesa de Cuba. Es sencillo. Se fueron todos los campesinos, los campesinos que tenían reales, que estaban, tenían un dinerito, se fueron todos cuando el éxodo era grande. En vez de parar ese flujo, se dice, espera un momento, no, no, los campesinos de este país no se me pueden ir mal. Prioridad aquí es la comida de mi pueblo. Los campesinos no se vayan. A partir de mañana, la prioridad de la compra es a los objetos sociales. Tienes un platanal, me hace falta ese plátano para los hospitales. Te lo voy a pagar al precio del mercado. Después que yo te compre lo mío, porque hay un objeto social, desde luego, los enfermos tienen que comer, es una realidad. Eso no es comunismo ni capitalismo. Lo otro, usted hace lo que le da la gana. A partir de mañana, ningún policía puede parar a nadie cargado en las calles con lo que lleve. La gente que en este país produce comida ni paga impuestos ni necesita licencia para producir comida. Para que tú veas como hay jamas, en dos años se acaba el hambre. En dos años. Y un crédito. A ver, una inspección. Usted es un productor, sí. Un sistema de riego. Fertilizante, tiene cinco años porque paga ese crédito. Y vamos a traer tractores y se lo vamos a vender a precio de subsidio. Lo que nos costó más un por ciento arriba para los gastos de operación. Y lo otro, para que el campesino tenga con qué producir comida. Pero no. La revolución, las medidas, que se van a hacer ricos. Todo bajo el control del aparato del gobierno. En ese largo camino de burocracia, se queda sin sembrar la comida del pueblo. Ahí es donde está la causa, la desgracia. En ese largo camino de burocracia, de burócrata en burócrata, se queda sin sembrar la comida del pueblo. Claro, yo sé. En Cuba había un banco. Deja que la capucha le explique, porque aquí el que sabe la capucha, aquí nadie sabe nada de esto. Nada más la capucha. Y el doctor Carlos, el doctor Gustavo Leo. En Cuba, antes de la revolución, en los días de de Grau, se creó un banco en Cuba que se llamaba Bonfai. Bonfai se llamaba así, Banco de Fomento y Desarrollo Agrícola. Era un banco que le prestaba dinero a los campesinos para comprarse una finquita, para comprar ganado, para desarrollar un proyecto agrícola en el rural. Un banco lo había creado Felipe Pazzo y lo dirigía Felipe Pazzo, el mayor economista que había en Cuba. Pero imagínate, eran malos. Habían en Cuba, antes de la revolución, 100.000 fincas privadas y producían el 86% de todo lo que el país consumía. Éramos el cuarto productor de arroz en América Latina, superado por Colombia. México, Uruguay y el Brasil. Éramos el cuarto productor de arroz de este continente. Oiga, ¿cómo le parece? solamente se importaban en Cuba cosas que no se producían, por ejemplo, el garbanzo, la lenteja que venían de allá de España, todos esos quesos españoles, los quesos suizos, toda la charcutería esta, los embutidos españoles que no tienen comparación en el mundo. y la mavinga, mavinga o tazajo como se le conocía, que venía de allá de Montevideo, Uruguay, que se hacía de mulo, el tazajo, macalao, y esas cosas. Pero el resto de Cuba todo lo producíamos. Todas las heladeras de Estados Unidos hacían helado con las frutas propias cubanas, el anón, la guanábana, el mamey, la chirimoya, el níspero, en otras regiones le dicen zapote, el mamey, el santo domingo, el plátano nuestro. La yunada de Spuricompany producía todo el plátano manzano, casi todo el plátano que tenía la yunada de Spuricompany en la zona de ahí, de la zona de oriente, Mayarí, era plátano manzano, era el que se llamaban de Cuba, se vendía como fruta en los mercados norteamericanos, era uno de los mejores plátanos que había. Había una empresa que producía todo el plátano en la zona de oriente que era para exportar también, que se llamaba Cautos de Cuba, que se radicó creo que en Guatemala, aquí cerca, y sigue produciendo igual la misma cantidad de plátano, con una diferencia que el plátano de Guatemala es blanco por los suelos que tienen ellos y el de nosotros es un plátano amarillo, rojo, de tanto óxido de hierro que hay. Fíjate si los suelos de Cuba son propicios para la agricultura, yo no sé si ustedes los que son más viejos se acuerdan cuando se hervía la vianda en Cuba, no se acuerdan cuando hervían el plátano o el plátano burro, no se acuerdan como que daba un agua prieta, ¿se acuerdan? Eso es óxido de hierro, de tanto hierro que tiene el suelo de Cuba para los plátanos, esa agua negra del burro o del plátano, eso es el óxido de hierro de nuestra, de la riqueza de nuestra tierra. Acabaron con todo, arrasaron con todo, somos de ahí, y Milce Figueredo, ¿de dónde eres? ¿de Guatemala, Milce? Las Villas, deja ver eso de Las Villas, Las Villas, Las Villas, Las Villas, voy a estar unos minutos más y me voy, tengo que ir a cargar algo, No, Raúl Acanda, Raúl, tú eres familia de Julio Acanda, aquel famoso locutor que tenía la traducción cubana. Tú eres familia de la Acanda, ese de Julio Acanda, porque soy un apellido, ah, no, Raúl Acanda, soy de Camagüey, Blanca Rosa, sí, así me, muchachos, si hay una provincia en Cuba, ¿por qué tú crees que el Camagüey fue la región más rica que tuvo Cuba? Porque en una nación lo que más vale después del petróleo y en las energías es la carne y el ganado, como mismo bien dijo el loco ese día, ese es el oro rojo, el valor que tenía el Camagüey era por esa gran llanura, una llanura llena de árboles, porque todos los potreros de Camagüey, desde la zona de Guaymaro, hasta la zona de Florida, llegando allá a Ciego de Ávila, y también pedazos de Ciego de Ávila, porque Chamba y Morón pertenecían a Camagüey en la otra división, todas esas tierras de ahí que son una inmensa llanura, estaban llenas de un árbol que era propicio, un árbol grande que no ocupaba mucho espacio en el potrero, pero que se ramificaba el algarrobo cubano y los guasimales, ahí el ganado pastaba, descansaba el refresco de la tarde como se le conocía, y ahí se ponía a rumiar echado debajo de esos árboles hasta que llegaba la tarde y entonces iban a los bebederos a beber miel, a comer sal de urea y a comer el pienso. Esa zona de Camagüey tenía un arroyo y una cañada en cada esquina, por eso que proliferó la industria ganadera ahí. Si hay una región de Cuba rica por su geografía, por las condiciones propias para desarrollarla, es esa región de Camagüey y es un país mal distribuido. Toda la riqueza que tiene Cuba está en la zona de Holguín, que está la reserva de níquel más grande del país. Eso es lo que más vale en la economía cubana. El único pueblo del mundo que está sobre un mar de dinero es la zona de Moa, Guatemala, Mayarí y es el lugar más pobre del Caribe. ¿Tú te imaginas lo que es el comunismo? El tabaco de Cuba, de nuestras tierras de vuelta abajo, el mejor tabaco porque las tierras de Pina de Río son semi-arenosa. Eso es un carzo arenoso, según yo leí hace muchos años y por eso se da también el tabaco ahí, por el clima, porque es dos grados menos caliente que el tabaco de la zona de Oriente. Por eso la capa crece tanto y tiene tanta textura, porque el tabaco bueno, cuando se le da mucho sol al tabaco se tuesta la capa. por eso la región del Oriente de Cuba por ese calor intenso lo que produce es la tripa que es la que arde, es como la paja seca por ese calor. Entonces la zona del centro del país ya produce por sus tierras una concentración más grande de nicotina y la de vuelta abajo produce porque como es más suave el clima y tiene menos radiación solar entonces la capa tiene más textura y parece así como un papel algodonado por eso nuestro tabaco de tan buena y excelente calidad. Acabaron con todo había 100.000 chinchales en Cuba casi todos estaban en la zona de Camayguan Bayamo el norte de Holguín y Pinar del Río y provincia Havana sobre todo Artemisa, Guanajay Guira de Milena ahí estaban los productores mira como lo hacían en sus casas producían venía Goya tabaco Moya que aquel que había y le daban los anillos las cajas y le decía con este tipo de material inclusive hasta los tercios de tabaco te los mandaba a la casa y tú con tu gente producías los tabacos y se los mandabas allá a Moya o a las grandes productores de tabaco del país acabaron con todo abuela quería decir este sistema está condenado a fracasos porque el que mucho abarca poco aprieta ole 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 la gente de España yo no creo que los cubanos sean ciudadanos de nada perdóname porque ciudad ser habitante de un territorio y ser ciudadano no es lo mismo el ciudadano es la persona que ha sido educada para proteger y defender los derechos cívicos políticos y sociales de una sociedad es un ciudadano por eso el nombre en Roma había muchos habitantes pero los ciudadanos eran los que participaban activamente en la política en el ejército en la economía en la cultura y en la religión por eso antes de tú ser político tenías que ser sacerdote de la diosa Sibeles y tenías que leerte toda la liturgia del culto a Sibeles las lecturas civilinas como se le conocía si no no podías ingresar en la vida política del país entonces Cuba son ciudadanos porque te dan el nombre de ciudadano pero sin poder ejercer el derecho a la libertad a la determinación a la participación en la vida política y social no eres ciudadano ni eres nada eres un habitante de un territorio ciudadanos son los de Estados Unidos los de Francia y los de cualquier país democrática donde puedan ejercer el derecho ciudadano pero en Cuba no en Cuba era un esclavo habitante de un territorio aunque el pasaporte diga que eres ciudadano de la República de Cuba no eres ciudadano de nada exacto si sigue el que es dueño de todo no es dueño de nada lo que es de todo el mundo no es de nadie por eso es ese desastre y tú quieres que te ponga un ejemplo mira facilito mira para acá ahora yo llego aquí y viro un barrio de pobres contra los ricos que viven allí digo bueno estos ricos andan montados en bicicletas nosotros andamos a pie somos 200 pobres y 5 ricos no es justo que 5 ricos anden en bicicletas y 200 pobres que estamos aquí andemos a pie esto es un abuso somos mayoría vamos a hacer una revolución vamos a votar ¿cuántos están de acuerdo de que las bicicletas sean para nosotros que somos la mayoría y todos los pobres levantan la mano son 5 ricos contra 200 los ricos protestan pero como son 200 le caen a palo porque viene un intrigador ok ahora 5 bicicletas para 200 gente ¿por qué? porque en el comunismo como no se produce no hay para todo el mundo entonces hay que hacer la propiedad colectiva oye tenemos que cuidar esta bicicleta porque gracias a esta revolución que hicimos por fin tenemos bicicleta ya se acabó aquella mala vida de andar a pie ok vamos a turnar la bicicleta 5 bicicletas o sea que cada 40 horas cada individuo se va a montar en una bicicleta 5 por 40 200 o sea que pasadas 40 horas me toca montarme la bicicleta una hora ok yo llegué con el embullo cogí la bicicleta la cuidé de no meterla por donde había espinas para que se ponchara llegué a pesar de que estaba cansado la limpie y la dejé limpiecita la cuidé no dejé que me robaran las piezas ni que se rayara ni que se soleara porque estoy embullado con la bicicleta tengo responsabilidad ciudadana vino el otro y la cogió pero entonces por el camino se encontró la mamá que venía con un saco de plátano la montó le hizo presión a los rayos y empezaron a robarse los rayos estaba apurado y llegó cansado y la tiró donde la cogió porque él no podía limpiarla porque si total para que la voy a limpiar yo si el que viene tal vez no la limpie cuando pasan dos meses la bicicleta es desbaratada y entonces el que venía embulladito que se esforzaba para limpiarla cuando la cogía se la cogían con la cadena tumba poncha con el timbre flojo los pedales sin grasa y los rayos jorobados y topelar y se iba desencantando 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 y a los dos meses la bicicleta era un amasijo de chatarra todo el mundo a pie y ahora el rico que tenía dinero para producir bicicletas que le quitaste las fábricas o las bicicletas se fue porque tú le quitaste lo de él y entonces dejaste ahora la masa de come mierda arruinado sin un kilo para producir bicicletas y sin la mentalidad para producir bicicletas por eso como un inmundo es un desastre ¿te das cuenta? porque no es tanto el oro sino el moro que produce el oro un saludo a la gente de Panamá y Siri Ventos buenos días Ventos Company me quedan nueve minutos y me voy Daisy Viamonte Ricardo oye Daisy yo me acuerdo de ti me acuerdo que me seguía al principio por Facebook no te preocupes mi niña Ediverto Pérez González un saludo para ti claro que sí le hallito la carne y le voy a quiero darle suave con las directas porque la gente va a decir que yo estoy aquí en las directas para hacer plata y ese no es mi objetivo aquí lo que pasa es que aproveché el domingo que me levanté temprano para eso ya empezaron a sonar los insuntos un abrazo paternal Monchito Monchito abrazo Isidro Guevara así como tú así como tú dices Isidro nos autoproclamamos ciudadanos para mentalizar nuestro respeto frente al de claro se lo debemos importante la idea de cómo luchar dentro de Cuba eso alienta al pueblo ya cantará otra vez el tocororo claro que sí Raúl acá anda Jerry se te quiere Jerry gracias por ese apoyo y ese esfervor que siempre ha demostrado Jerry se te quiere hermano no pero la gente es así la gente te ve aquí dice no se está haciendo rico y ahora tengo que ver cómo le cuando empiece a transmitir que me compro los equipos tengo que ver de los super chat cómo le doy algo a rajadel porque el muchacho me va a dedicar todas las noches a estar en la tecnología porque eso no sé nada vamos a ver qué hacer la capucha te descargo gracias Danielito la gente es muy malintencionada y ahí llegan las claras y empiezan a sembrar no porque está encapuchado no trabaja en qué tiempo usted trabaja y la gente empieza tú sabes la gente la gente no tiene criterio propio la gente no puede entender la intención de las personas no tienen criterio propio hoy no duermo esperando la directa con Yuli claro la causa se lleva el billete y claro que sí se llegará mucho porque confiamos en su voluntad de cambiar la reducción sin adoctrinamiento la gente siempre van a hablar yo sé yo sé pero es que no es fácil estar del lado de acá porque ustedes son parte del grupo pero yo tengo que estar del lado acá tratando no de quedar bien sino de satisfacer las necesidades del grupo que no es igual y hoy todavía somos chiquitos vamos rumbo a 10.000 ya que haya 50 o 60.000 para que tú veas la polémica y viene un tipo que dice no por eso que usted dice no es así porque yo leí tal libro es increíble no no la fama la fama déjame decirte yo no entiendo yo entiendo a los famosos oye debe ser duro ser famoso porque si yo detrás de esta máscara me trae loco la gente yo llego a los lugares la gente está hablando de mí y yo me quedo calladito y he visto como otros le enseñan video porque los cubanos están dispersos por el mundo y yo no puedo ni hablar a veces llego a los lugares y ni hablo porque me reconocen por la voz el otro día llegué a una estación de servicio de echar combustible y me dijo la muchacha tú eres mudo porque habían dos o tres cubanos los cubanos están muy dispersos sobre todo en la zona de Nicaragua y no quería y le hice así que me echaran ese tipo de combustible yo sé que hablaron de Jesús pero no es fácil yo esa gente yo no sé como el babbo ni ese tiene vida hoy entiendo por qué no debió hacerlo pero es un ser humano como coge el teléfono y se lo bota la muchacha porque el muchacho se cansó la gente es arriba y eso ocurre generalmente para acá para América porque en Europa no es así en Europa la gente es una persona bien educada y los europeos son otro tipo de personas de hecho son las personas que más leen en la vida un europeo promedio lee alrededor de 260 libros en toda su vida y tú mira los turistas europeos están en la tombola en la playa y mientras no se están bañando están leyendo un libro una obra de política de religión yo estaba mirando el otro día la educación que le dan en las escuelas a los niños de occidente no tiene nada que ver con la que se da en América Latina en América Latina lo que se da es enseñar a defender los próceres y a luchar por su república diciendo que los enemigos de la libertad ese es el libre texto de estos países pero tú mira los libre texto de Estados Unidos de occidente a los niños le enseñan la materia de leyes de patriotismo le enseñan de economía le enseñan de relaciones sociales esas son las asignaturas de los niños porque es para prepararlos para vivir en la sociedad como tú vas a tener un muchacho y no le vas a enseñar cómo se anda con el dinero que es la razón y la existencia de una sociedad yo sé en Cuba es facultativo yo lo sé ahora permitieron que los maestros viejos den clase y se conviertan como tutores para repasar a los muchachos me quedan tres minutos y me voy bueno gracias por acompañarme en esta mañana gracias yo pienso que la labor fundamental debe ser reeducar al pueblo de Cuba para que recupere el sentido de la pertenencia que es la ciudadanía porque con un acere como la eso no se puede hacer nada de la vida Carlos Gatorno gracias por estar ahí si yo sé la revolución de Terciopelo pero fue dirigida y financiada por Occidente y fue organizada con la unión de los exiliados de los disidentes europeos de la Europa Libre y un pueblo comprometido con el liderazgo sobre todo de Baclajabel pero dime tú con esa deshonestidad que hemos tenido vamos a tratar de que sea la hora que Yuli se conecta cuando Yuli se conecte en su directa yo voy a entrar al chat y le voy a pedir el link 3, 4 de la tarde voy a estar una hora más hoy los quiero mucho se me cuidan me estoy yendo ya gracias por estar ahí esa mañana Yuli se conecta sobre las 8 o las 9 de la noche a esa hora vamos a estar ahí lo mío son dos horas antes si ella es las 10 yo las 8 de la mañana digo 8 de la tarde buen día cuídese maestro se me cuidan todos por allá la hora mía no interesa la que interesa es de los Estados Unidos donde vive Yuli creo vaya con Dios Yuli quien es es una muchacha muy buena que tiene un canal se llama Yuli D en directo patria y vida viva Cuba Libre ok bendiciones Jerry te quiero Tyce gracias por estar ahí Oscar gracias el gato ponga el like a que hora empieza a transmitir mañana no sé mañana por la mañana no va a ser tendrá que ser entre la una y las tres de la tarde es que yo trabajo con otra persona entonces yo tengo que adecuarme el horario de ellos no a los míos no es tan fácil yo sé que vives en Bélicadais fuerza maestro exacto hay que hablar de una misma hora eso pienso yo Orlando Santos patria y libertad blanca gracias por estar ahí gracias por acompañarme me voy una hora exacta con nueve minutos me voy que tengo cosas que hacer que el deber me llama ya he hecho el verso ahora voy en busca del pan y por favor nada Gracias por ver el video.